¿Qué quieres acá? Ah, buenos días, señor Montalbán. Sabes que me tienes en tus manos y que cumpliré todos tus deseos. Así que dime de una vez, ¿qué quieres? He venido a pedirle permiso para frecuentar a su hija. ¿De qué serías capaz? Crucemos los dedos. Porque si esta subasta no es un éxito, la galería cerrará. Por conseguir lo que quieres. Digo, porque necesito pedirte ayuda. ¿Conseguiste la persona que nos ayudará en la subasta? Sí, sí, me imagino que estará a la altura de todos los invitados.